Hola, buen día. Nosotros somos el Ministerio Éxodo y nos unimos al reto Pirámide Musical. Es nuestro primer día. Vamos a ceder un canto de un grupo ya desaparecido que se llamaba Viento Nuevo. Su autor y director, Toño Galvez, de este canto se llama Cerca de Ti. Nosotros lo bautizamos como Feliz Aquel, pero originalmente se llama Cerca de Ti. Y este canto siempre nos ha inspirado para poder seguir siempre dando más y más como ministerio y no perder la vista de lo que tenemos que hacer. Espero les guste. Feliz Aquel Su nombre escrito en el cielo estará y una estrella lo iluminará. A cada paso más cerca estará del que es camino la vida y verdad Cristo, Cristo, Cristo vive cerca de Ti. Un niño pobre, un anciano infeliz. Dale cada día un poco de tu vivir. Que al que lo hicieras, me lo hiciste a mí. En este anhelo debes encontrar ese signo de amistad y de verdad. Si es necesario la vida se da, por el amigo que te ha de buscar, vivir de amor es vivir junto a Dios, estar en Dios es tener la ilusión, de que este mundo pronto ha de cambiar, si tú le entregas sincera amistad. Cristo, Cristo, Cristo vive cerca de ti, un niño pobre, un anciano infeliz, dale cara al día un poco de tu vivir, que al que lo hicieras me lo hiciste a mí. La, 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 la.